¿Alguno de estos números tendrá mitad? ¿Alguno de estos números tendrá tercia? O sea, ¿alguno se puede dividir entre 3? Sí, por ejemplo el 9 se puede dividir entre 3, ¿verdad? Así que tercia. Entonces ahora a todo dividimos entre 3. 9 entre 3 sería a 3. 5 entre 3 no se puede, no es exacto, así que baja igualito. 3 entre 3, 1. Otra vez nos preguntamos, ¿algún número por acá tendrá tercia? O sea, ¿se podrá dividir entre 3? Sí, este mismo 3, así que 3 acá y dividimos. 3 entre 3, 1. 5 no se puede, el 1, los unos bajan así nada más. Otra vez vemos, ¿alguno se podrá dividir entre 3? No. Así que pasamos al siguiente, ahora sacamos quinta. ¿Alguno se podrá dividir entre 5? Sí, el mismo 5. Listo. Los unos solamente bajan. Ahora para el 5. 5 entre 5, 1. Sale exacto. Como todos aquí abajo ya quedaron como 1, entonces el mínimo común múltiplo sale de multiplicar estos números que están aquí al costado. 2 por 3, 6. 6 por 3, 18. 18 por 5, 90. 90 sería entonces el mínimo común múltiplo.